Un mensaje sonoro es un vínculo de comunicación entre el oyente y el emisor que puede transmitir desde sonidos, desde emociones, incluso puede generar una empatía con el mismo oyente. Peaca Roela es un proyecto que usa principalmente guitarra para generar ambientes o entornos sonoros. Puede ser desde melodías muy dulces hasta ruido, hasta algo muy estrendoso. La pieza Ruido Onírico va a ser una conversación entre guitarra, poesía, narraciones de sueños. Va a envolver al público con 5.1 canales para hacer una sensación inmersiva. Cómo se pueden interpretar los sueños y cómo se mezclan con la realidad. Como una mezcla de emociones y es como una confrontación también conmigo misma. Hola, soy Peaca Roela y los invito este 23 de mayo a la décima edición de Mensajes Sonoros en el Centro de Cultura Digital a las 8. Vengan. ¡Gracias!